Bueno, vamos a cantar. Todo el mundo está feliz. Bueno, vamos a cantar. ¿Listo? ¿Qué va a cantar? Voy a cantar una canción que todos ustedes conocen de cuando éramos todos chicos. El himno. No, el himno no lo conoce nadie. Vamos, señor director. Sienta la cara, aunque no llores más por mí. Aunque sea yo siempre el que llamar, aunque ya no estés aquí. Siempre hay algo de mí en tu cama, porque hay algo de mí en tus sueños. Porque hay algo de mí en tu corazón. Aunque se hayan apagado las ganas, aunque el tiempo borre la ilusión. Aunque ya no escuches mi llamada, igual llegará mi voz. Siempre habrá una foto en tu alma, con la imagen de mi amor. Siempre hay algo de mí en tu corazón. Porque hay algo de mí en tu corazón. Se queda contigo cantando el mismo pulso para los dos. Algo de mí en tu corazón. Algo de mí en tu corazón. Adentro del cuerpo buscando el camino abierto al amor. Un camino abierto al amor. El camino abierto al amor. Algo de mí en tu corazón. Algo de mí en tu corazón. Algo de mí en tu corazón. Nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción Porque hay algo de mí en tu corazón Nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción Porque hay algo de mí en tu corazón Algo de mí en tu corazón Se queda contigo marcando el mismo pulso para los dos Algo de mí en tu corazón Adentro del cuerpo buscando el camino abierto al amor Un camino abierto al amor Algo de mí en tu corazón Se queda contigo marcando el mismo pulso para los dos Algo de mí en tu corazón Adentro del cuerpo buscando el camino abierto al amor Un 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 camino abierto al amor Manuelita no abierto al amor Un camino 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 abierto al amor Con tu traje de mar, la quita y tu paso tan audaz En la tintorería de París, la plantaron con Barbies La plantaron en francés, del derecho y del revés Le pusieron peluquita y botines ¡Vamos todos! Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de mar, la quita y tu paso tan audaz Tantos años tardó en cruzar el mar Que allí se volvió a llorar Dijo que por qué ya se... ¡No! Vieja como se marchó Y así que se fue a su tortugo Que lo espera en B bajo ¡Más rápido! Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de mar, la quita y tu paso tan audaz Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de mar, la quita y tu paso tan audaz ¡Una una vuelta! Manuelita, 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 Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de mar, la quita y tu paso tan audaz Con tu traje de mar, la quita y tu paso tan audaz ¡Con tu traje de mar! ¡Bravo, bravo, Nerner!